Ya lo he visto el video de TechSantos, el video de la manzana mordida y también vi el video de EverythingApplePro, sin embargo, quise esperar el video sin falta de Jon Prosser para unir todos estos rumores y al final darles Mi opinión, señores, lo que más se está hablando es sobre el iPhone 12 y este nuevo rumor que habla de que el iPhone 12 Pro, la versión Pro, tendría 120 Hz de pantalla, o sea que tendría la pantalla con ProMotion, algo que hemos visto en muchos dispositivos Android y también lo tenemos nuevos iPads, el del 2018 también tiene este ProMotion Desde que me desperté, esperando el video de Jon Prosser, lo vi y para mi suerte, él resumió el video de EverythingApplePro, habló de que EverythingApplePro en su video y con sus filtraciones o sus fuentes, decía de que la versión Pro tendría 120 Hz, los dos de la versión Pro, estamos hablando del iPhone 12 Pro de 6.1 pulgadas Y el iPhone 12 Pro de 6.7 pulgadas Los otros dos, los iPhone 12 Max de 6.1 pulgadas y el iPhone 12 normal de 5.4 pulgadas Esto tendría la pantalla, el refresh rate, la tasa de refresco a 60 Hz También habló del Zoom 3X, que actualmente tenemos un Zoom hasta 2X Face ID mejorado y una mayor batería de 4400 mAh Pero, como explica Jon Prosser, señores, aquí todavía no estoy dando mi opinión Él da todos los datos con nombre, precio y más específico Vamos a llegar al punto de la pantalla Primero comenzó con el iPhone 12 de 5.4 pulgadas Aquí dice que traerá una pantalla OLED Pero explica algo que tiene mucho, mucho sentido Y es de que estas pantallas serán OLED, sí, pero serán desde otro proveedor No serán las pantallas de Samsung Habla de una empresa Boet OLED O sea que serán unas pantallas más económicas 4 GB de memoria RAM Precios, y presten atención aquí Comenzando desde 128 GB Esto es algo similar en todos los modelos 128 GB, 649 dólares, señores Impresionante Desde mi punto de vista 256 GB por 749 dólares Este es el iPhone 12 de 5.4 pulgadas Ahora, el iPhone 12 Max de 6.1 pulgadas Mismas especificaciones Aquí lo que cambia es la pantalla Y por eso el precio sube 100 dólares En la versión de 128 GB 100 dólares más para la versión de 256 GB ¡Ay! ¡Me muero! Ahora entrando a los Pro Que ya sabemos el precio de los Pro Porque lo he hablado en videos anteriores Tenemos aquí la pantalla Super Retina XDR OLED Esta de la empresa Samsung Aquí explicaría desde mi punto de vista El precio Porque vemos que hay una gran diferencia En el iPhone 12 Pro De 6.1 pulgadas Y el iPhone 12 Max De 6.1 pulgadas Igual Hay una diferencia también En lo que es la cámara Que es algo que ya hablamos en otro video No quiero ser muy repetitivo Pero si se fijan Es el mismo iPhone 12 La misma pulgada Pero tiene dos cámaras solamente Mientras que la versión Pro Tiene tres cámaras Más el sensor líder O sea cuatro huecos En la parte trasera Como hemos visto en los rumores Ya para ver el iPhone 12 Pro Max Este es igual que el iPhone 12 Pro Pero la pantalla es más grande Aquí la diferencia es la pantalla Porque es la pantalla más grande Que hemos visto en un iPhone Y que no se me olvide La memoria RAM Es diferente a la versión normal Este es de 6 GB de memoria RAM Los precios 999 para el iPhone 12 Pro De 6.1 pulgadas Sube 100 dólares Por 256 Por 512 Llegando a costar 1299 El iPhone 12 Pro De 6.1 pulgadas Mientras Que el iPhone 12 Pro Más de 6.7 pulgadas Comienza En 1099 dólares 128 GB de capacidad 256 por 1199 Y 512 por 1399 Algo que hay que recordarles Es que todos Los cuatro teléfonos Vienen con conectividad 5G A prueba de futuro Ahora en tanto a las pantallas Si serán 120 Hz Super Retina XDR Display Con no promoción Escucha Sabes Todos tus sueños Solo los destruyeron Solo los destruyeron Solo los destruyeron No promoción No promoción No estoy brincando Dice Y concuerda aquí Con Everything Apple Pro Porque dice Que la versión Pro Tendrían 120 Hz Mientras que la versión normal Serían igual En 60 Hz Eso es otra De las grandes diferencias Y por eso también El salto de precio Ahora si Vamos con mi opinión Ahora que yo pienso De los 120 Hz En pantalla Para la versión Pro Y desde mi punto de vista Es más que lógico De que Apple lo haga Todas las empresas Android Tienen 120 90 Hz En sus pantallas Y o sea Se vería muy mal Que Apple no lo hiciera Y veo lógico también Que tengamos 120 y 60 Hz Esa es mi opinión Mara Un punto muy interesante Que hace John Prosser Y lo tengo que mencionar Otra vez Porque es que yo no quiero Dar un punto Y Y actuar Como que si el punto Lo estoy dando yo No lo estoy dando yo Gente Cada vez que yo Digo algo Yo digo de donde viene Quien lo dice John Prosser Dice que Apple ya lo tiene A nivel de hardware Ahora lo que está Por verse Y él lo dice Claro La parte que no le gusta Del video de De Everything Apple Pro Es que dice en el título Confirmado Él no cree que está Todavía confirmado De que lo tendremos Porque el hardware Si lo va a tener Ahora Va a tener Mucho que ver Apple le va a prestar Mucha atención A lo que es El consumo De la batería Porque para nadie Es un misterio Que 120 Hz Lo vimos con la comparación De batería Del Galaxy S20 Ultra Versus el iPhone 11 Pro Consume Mucha batería Y Apple le va a estar Poniendo caso A esto Y Apple Algo que John Prosser Hace mucho énfasis También es que Apple no te va a dar La opción De cambiarlo De cambiar La tasa de refresco Como es en el S20 Ultra Que tú lo puedes poner A 60 Hz O lo puedes poner A 120 Hz No Apple si lo pone Lo va a tener Ahí ya O sea No le va a dar La opción al usuario De que lo pueda cambiar No Tú estás pagando Por eso Algo que yo estoy Completamente de acuerdo Algo que no me gusta De los S20 Ultra De que Está la excusa De que Ah tú lo puedes poner A 60 Y te va a dar Más batería Sí Pero ¿Para qué entonces Pagaste Por ese dispositivo Si no vas a usar Los 120 Hz De pantalla ¿Me entiendes? Entonces Apple Si Apple lo pone Apple lo va A poner Con el sistema operativo ¿Ok? Ya la pantalla Lo resiste Digamos La pantalla Ya está hecha Ya lo resiste Ahora Apple va a hacer Las pruebas De que si con La batería No va a afectar Mucho Lo que es La autonomía Del dispositivo Si el usuario Si la persona Lo tiene en 120 Porque no va a haber Una opción De 60 Hz Esto es Muy Apple Lo vimos también Con los iPads En los iPads Que tienen 120 Hz De pantalla Tú no lo puedes cambiar No hay una opción Para cambiarlo Yo diría Que Apple también Lo puede poner eso Como ahorro de batería Que cuando tú lo actives Mate el 120 Hz Pero no es algo Que tú lo puedes quitar En el sistema ¿Me entiendes? Sino que es algo Que se va a activar Para ahorrar la batería Junto con el Ahorro de batería Me hago entender Ese punto ¿Ok? Entonces eso Si yo estoy muy de acuerdo En tanto a lo otro Bueno Sobre La batería De 4400 Yo siento que si Apple lo tiene que hacer O sea si Si viene un teléfono Con una pantalla De 120 Hz Lo mínimo que Apple puede hacer Es hacerle un bump A esa batería Subir esa batería Al máximo Que pueda Poner en ese En ese dispositivo Continuamos Viendo una confirmación De que todos Tendrán 5G Y desde mi punto de vista Esto si es mi punto de vista Yo lo veo Muy bien Hice un video En el canal de vlogs Vayan a verlo Un debate El video que hice Del iPhone 12 Lo quise hacer Súper corto Y ahí al punto Y dejé mi opinión Ya más para el debate En el canal de vlogs Pero en este video Lo quiero dejar aquí mismo Creo que Apple Puede hacerlo Creo en lo que dice John Prosser El precio Eh El precio Los nombres La fecha de salida Que John Prosser También dice Que puede ser Que lo anuncien En septiembre Pero definitivamente El teléfono Lo tendremos En nuestras manos Para octubre Y eso fue lo que vimos Con el iPhone XR Por ejemplo Que lo vimos En octubre Esto por la situación actual Ustedes saben que Hay una restricción En los viajes A China Pues no puede ir A ver el producto A ver si ya va a estar listo Así que eso Se va a ver En este En este próximo teléfono Estoy muy contento Si Apple pone esos precios Porque le va a estar dando Duro Un golpe fuerte A la competencia Y bueno El iPhone 6.4 De 5.4 pulgadas Perdón Ese es el iPhone Estoy de acuerdo Con John Prosser Ese es el iPhone Más excitante Porque en esta versión Muere el de 5.8 Vamos a verlo Yo creo que hasta aquí Ha sido este video Déjenme su opinión Aquí debajo No se olvide de participar Para ganar El iPhone SE Y este de la última semana Yo estoy dejando Algunos códigos O sea Hay códigos en unos videos Y hay videos Que no tienen código Porque ya No faltan muchos códigos Recuerden que son En la descripción Aquí para que sepan Cuántos códigos Deben de tener Y también participar Para ganar El Galaxy Z Flip Y también Mañana martes Que hay muchos anuncios Mañana martes Tenemos un live stream 2pm hora República Dominicana 2pm hora Miami En vivo Vamos a estar Carlos Bazán Vamos a estar hablando Un review En vivo De lo que es El P40 Pro Vayan a verlo Suscríbanse Y activen la campanita Para que estén En ese live stream Súper épico Marcianotech Cierra sección Y activen la campanita